El vecino de Ginés, Ignacio Montiel Gómez, partirá de nuevo este viernes hacia la isla de Lesbos, en Grecia, para continuar con su ayuda a los refugiados sirios, que siguen llegando por miles a las costas griegas, huyendo de la guerra y la pobreza. Junto a otros bomberos sevillanos, Ignacio Montiel continuará desarrollando sobre el terreno labores de rescate en el mar y ayuda en la playa, poniendo a salvo a familias enteras que llegan a Europa en medio de la desesperación provocada por una situación insostenible en su país de procedencia. El pasado 28 de febrero, Ignacio Montiel fue distinguido por el ayuntamiento de la localidad como jinense del año en la categoría de cooperación social, un reconocimiento público con el que Consistorio pretendía destacar su importante labor humanitaria al mismo tiempo que dar a conocer y concienciar a la población sobre la necesidad de ayudar a la población refugiada. En esta misma línea, el alcalde Romualdo Garrido anunció una aportación directa del ayuntamiento a la ONG Proem-Aid, a la que pertenece Ignacio Montiel y que trabaja sobre el terreno ayudando con muy escasos medios a la población refugiada. Del mismo modo, se hace un llamamiento a todos los vecinos y vecinas para que lleven a cabo sus donaciones a favor de esta causa en la medida de sus posibilidades, pudiendo realizar cualquier ingreso, por pequeño que sea, en el número de cuentas que aparece en pantalla. Una vez más, Ginés no puede permanecer impasible ante el sufrimiento de los demás, volviendo a mostrar su cara más solidaria con aquellos que más lo necesitan.